Personalidades del deporte continental se dieron cita para despedir al presidente de la organización deportiva panamericana, don Mario Vázquez Raña. Bueno, pues justamente es un momento muy crítico, lamentable, que ha pegado muy fuerte a todos los miembros de la familia olímpica en nuestro país, pero también en el ámbito internacional. Hoy hemos recibido de Thomas Bach formalmente ya el pésame del Comité Olímpico Internacional a través de una carta y el día de ayer tuvo la gentileza de llamarme por teléfono para expresar ese sentimiento de solidaridad con el olimpismo nacional. Comienzan a darse citas presidentes de diferentes comités de diferentes partes del continente americano. Así es, están ya aquí algunos presidentes de comités olímpicos nacionales, sobre todo del continente americano, que han venido a presentar sus respetos y a despedir a don Mario en este momento, que para nosotros es un parteaguas de lo que es el deporte y el olimpismo en nuestro país. Dentro de lo sorpresivo que fue este suceso, me imagino que tendrán planeado homenaje y reconocimientos por parte del Comité Olímpico Mexicano. Sí, estamos de acuerdo con la familia y en los próximos días estaremos invitándoles para que nos hagan favor de acompañarnos en un homenaje póstumo dentro del Comité Olímpico que él presidió por 27 años. ¿Los mejores legados de Mario Esquerraña para el olimpismo? Bueno, él luchó mucho por la igualdad de los países, para eso fue importantísimo la creación de solidaridad olímpica. Buscó por la transparencia de los recursos del COI que hoy se reparten equitativamente entre los comités olímpicos nacionales después de Juegos Olímpicos, para apoyar el desarrollo del deporte en cada país y buscó la integración de los países por pequeños que fueran, pero que tenían derecho a asistir a la fiesta de la humanidad que son los Juegos Olímpicos. Sí, pues es el deporte y el olimpismo está de luto con la pérdida de don Mario, un mexicano que necesitaríamos muchos minutos para describir todos sus cargos y todo lo que hizo para el deporte olímpico, particularmente a mí me apoyó mucho en mi carrera deportiva, recuerdo cuando me entregó la medalla olímpica en Barcelona, tuve el gusto que él me premiara, pero sobre todo un mexicano que siempre estuvo trabajando por el deporte olímpico, pugnando porque se respetara la carta olímpica y quizá irónicamente un mexicano más reconocido en el extranjero, quizá que en su propio país. Creo que la visión que tenía de ODEPA, de la Organización Deportiva Panamericana, es lo que nos ha dejado ahora, una organización muy sólida, financiera, sólida con un liderazgo que va a continuar y esperemos que esa visión que él tenía la mejoremos. Pues una relación muy cercana, él estaba constantemente revisando los avances y creo que finalmente fue parte del motivo del éxito de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, fue una supervisión muy cercana con la experiencia de él, de su equipo de trabajo, que fue algo fundamental para que los Juegos fueran un éxito. Descansa en paz el expresidente del Comité Olímpico Mexicano y miembro del Comité Olímpico Internacional, Mario Vázquez Raña. Vamos Deportes, en la Cámara, Carlos Pasos, informó César Santisteban.